La serie El Señor de los Cielos fue un éxito rotundo. Rafael Amaya era el personaje ideal para darle vida a Aurelio Casillas. Lamentablemente durante un muy largo tiempo, él desapareció de la faz de la Tierra. Pero ahora el actor ha decidido reaparecer. El tour Los Compadres es el regreso que marca la bienvenida de Rafael Amaya a los escenarios y lo hace junto a su gran amigo, el cantante Roberto Tapia. Tanto Tapia como Amaya compartieron a través de redes sociales la imagen del evento que los va a reunir en esta nueva gira musical y de convivencia con el público alrededor de Estados Unidos. Así es, lamentablemente este tour por ahora solo estará en Estados Unidos. De acuerdo con el mismo Tapia, él interpretará sus mayores éxitos. Mientras que el ex protagonista de El Señor de los Cielos estará platicando, conviviendo con su público, acercándose de nuevo a sus más fieles seguidores. Este recorrido, por cierto, está a la vuelta de la esquina, empezarán en abril. Ellos están planeando visitar varias ciudades de la Unión Americana, aunque todavía no se definen los sitios específicos donde se van a presentar. A través de su cuenta de Instagram, Roberto Tapia escribió, Ya es oficial, próximamente arrancamos en abril en Estados Unidos. Rafael Amaya también publicó la imagen del evento, añadiendo con sus palabras a Recompadre. Después de darse a conocer esta noticia, el tour generó muchísima controversia. ¿Cómo que Rafael Amaya se va a poner a cantar? El propio Roberto quiso aclararlo todo, asegurando que solamente él cantaría, ya que Rafael solo estará conviviendo con el público. El tour Los Compadres marca el gran regreso tan esperado de Rafael Amaya. Esto después de que el actor se involucrara lamentablemente en el consumo de sustancias, para después someterse a rehabilitación en la clínica del exboxeador Julio César Chávez. Poco a poco hemos visto como Rafael nuevamente se acerca al mundo de la farándula. Él fue dado de alta de esta estancia médica en diciembre pasado, confesando que él vivió un enorme malestar, al abandonar toda su vida por el consumo de diferentes sustancias. A través de una entrevista publicada por People en Español, Rafael Amaya aseguró, perdí mi paz interior, el amor que le tenía, a mi familia, al trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango de las sustancias y la bebida, viviendo todos los excesos posibles, habidos y por haber. En esta misma entrevista, Rafael contó que llegó a la clínica, creyéndose a Aurelio Casillas, el propio señor de los cielos. Afortunadamente en esta clínica, a los pocos meses, él logró una evolución notable. El histrión de 43 años de edad tocó fondo. No le quería pedir ayuda a nadie, pero aún así sus seres queridos le tendieron la mano. Uno de ellos fue Roberto Tapia. El cantante fue uno de los grandes responsables de la recuperación de Rafael Amaya. Roberto contó que el actor se dejó influenciar demasiado por su personaje de El Señor de los Cielos, pero aún así él nunca se rindió y decidió ayudarlo, llevándolo a la clínica de Julio César Chávez. A través de la misma entrevista de People en Español, Roberto contó que encontró a Amaya en muy, muy malas condiciones, pero deseando que alguien lo ayudara. En ese momento él platicó que agarraron todas sus cosas, lo subieron al carro y se lo llevaron muy lejos. Con la ayuda de sus familiares, seres queridos, conocidos y, por supuesto, del exboxeador Julio César Chávez, todo el mundo ha podido recuperar a Rafael Amaya. Y a pesar de que en este tour todavía no está contemplado México, esperamos que en algún momento nos den unas cuantas fechas. De verdad, queremos verlo de nuevo. Queremos verlo convivir con sus fanáticos, ver esa alegría tan característica de él. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque con cualquier actualización, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.